A esta hora de la mañana aquí estamos en las puertas de donde ha sucedido este desastre. Han pasado casi 13 horas, esto sucedió a las 7 y media de la tarde y ustedes van a ver cómo están trabajando sacando escombros en lo que ha quedado de esta cooperativa obrera. El tema es que la gente quiere saber qué ha pasado, cuántas víctimas hay a esta hora y la única información que se ha dado hace ya varias horas es que había una sola víctima y desde ese momento nadie oficialmente ha vuelto a comunicarse con los medios que están aquí, los medios locales que han pasado la noche a metros nada más de la puerta de este supermercado cooperativo obrero que está aquí en la zona oeste de Neuquén, a unas 15 cuadras del aeropuerto de Neuquén y eso es lo que llama la atención, la carencia de informaciones, de todo tipo de evaluaciones por parte de la municipalidad y por parte del gobierno de la provincia también teniendo en cuenta la cantidad de horas que pasaron. Los bomberos que van y vienen con la gente de defensa civil así trabajando, sacando escombros ya se han llevado por lo menos tres camiones cargados de escombros, así está trabajando una pala, sacando escombros de ahí adentro del supermercado y subiéndolo así a la caja de ese camión. Hasta ahora un solo, una sola persona muerta confirmada oficialmente, las versiones extraoficiales están hablando de entre 5 y 6 muertos por lo menos y una cantidad importante de personas desaparecidas. Se habla aquí, los medios locales hablan de entre 15 y 18 personas desaparecidas, pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de horas que han pasado, alguien tendría que informar si esto es así. Bueno, por ahora nadie informa y esto es lo que nos llama la atención.